Ay, esto me da dolor de la cabeza, en verdad. Es como que... They want to make you broke trying to open a business. Esto de permiso aquí en Puerto Rico se tarda. Ahora mismo estoy pasando por muchas cosas. Mi nombre es Janji, soy china, pero me grie en Puerto Rico. Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York. Y en el 2021 decidí regresar a mi isla, donde he explorado diferentes partes de la isla, recatado perros. Y ahora, casi tres años después que regrese, comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en Puerto Rico. Es la primera compra del negocio. Vendida de tiempo. Seguimos la búsqueda. Para mí. Estamos moviendo, ¡sí! Aunque mi semana nunca termina. Estoy aprovechando hoy, porque en Puerto Rico casi todo está cerrado los domingos. Y pues estoy aprovechando que hoy es sábado para bregar estas cosas, porque entonces el lunes es el Labor Day. ¡Holy shit! El fucking septiembre está aquí. El día feriado y voy a perder un día ahí. Tengo aquí mi matcha. Matcha tiene muchos beneficios para la salud y también tiene un poquito de cafeína. Eso me ayuda. Y es riquísimo. Si nunca tuve matcha, lo voy a probar en mi restaurante. Por cierto, Janser stickers. Todo en Janser.com está en clearance ahora mismo. By the time you see this video, tenemos nuevos boricuas hoodies, el restock de los Jansers boricuas hoodies, en colores nuevos. Está disponible ya. Encontré par de cositas chéveres. Unos Asian bases. Un dibujito chino para las paredes. Y esta también. Oh my God. La lo voy. La receta, my God. A ver también. Hoy recibí una buena noticia. Uy, estoy como que agitada. Me levanté súper cansada esta mañana. Ya no sé qué pasó. Recibí una noticia hoy de que reabrieron mi caso de construcción, del permiso de construcción, porque cuando nosotros sometimos para el permiso de construcción, estaban pidiendo un cojón de papeleo, yo no sé qué. Entonces, porque no sometimos la información en cierto tiempo, nos archivaron el caso y tuvimos que reabrirlo y pagar al vitrio y todo esto. Entonces, al fin, hoy, oh my God, reabrieron el caso. Te digo, esto de los permisos aquí en Puerto Rico se tarda con tantos cojones que yo, es como que they want to make you broke trying to open a business. Meses y pico, tres meses casi en esta jodienda de los permisos. I'm just going to breathe in, breathe out. Seguimos, seguimos, corillo. Boo! Está oscuro en el carro, tengo el flashlight puesto del teléfono. Hoy terminé en el gimnasio porque hace tiempo, bueno, no hace tiempo, es que me jodí la espalda hace par de semanitas y como que dejé el gym por casi mes y medio, dos meses creo. Y pues, ahora estoy como que regresando otra vez al gym y dije, tengo que estar bien vaga, en verdad, con el estrés y todo como que no me he motivado a ir para el gym. Pero, estoy empezando a darle la rutina otra vez y en verdad que es rara la vez que voy para el gym de noche. Y it felt weird. Yo soy un morning gym person y pues, por lo menos, le metí un poquito de ejercicio y ahora me voy para casa a comer y descansar un ratito. esta es la situación que tengo ahora mismo. Tengo mi permiso de construcción en Hall porque requiere un endoso del Instituto de Cultura porque aparentemente mi edificio tiene un interés cultural y bueno, no sabía que iba a ser tan fucking problemático. He estado llamando el Instituto de Cultura por días ya y nadie me fue el teléfono o me cogimos me dicen te voy a transferir al departamento y me enganchan. Otro hill que tengo que climb porque ni sabía, yo tenía una idea que esto iba a ser posible pero ni pensé que iba a ser tan difícil y problemático. Esto me da dolor de la cabeza en verdad. Esto como que me frustra porque son cosas que están fuera de mi control. Esto de permiso aquí en Puerto Rico se tarda, se tarda y tienes que como que tener conexiones ahí adentro, conocer a alguien que te pueda ayudar porque si es de por ti, Dios mío, te toma forever. So, en esa estoy frustrada y lo que me da más ansiedad es que tengo todavía que erradicar el permiso de uso o el permiso único que es como que basically el permiso que yo necesito para abrir las puertas también a negocios y eso me han dicho que también puede ser un problema un poquito problemático o yo espero que no. Si alguien aquí trabaja en en la oficina de permisos por favor, help me out here. pero ese es el dilema que estoy brigando ahora. Bueno, y me estoy dando cuenta que el estrés me está haciendo engordar. No he estado metiéndole el jean como la que usualmente le meto y me siento bien. Fuera de shape. So, I need to start relaxing a little bit more. Me estoy estresando mucho. Buenas noches. Hoy, uno de estos días que I'm just like not feeling it. Hoy me siento super drenada. Salud. Ahora sí podemos hablar. Yo no sé si algo astrológicamente está pasando que las energías están más frustrosas que otros días pero hoy me siento completamente drenada mentalmente, físicamente y más que todo emocionalmente. no sé si es porque me levanté esta mañana y lo primero que vi fue un video bien triste de una mujer que estaba abusando de perros incapacitados. Honestamente, la media social tiene una manera de either ruin el resto de tu día o hacer el resto de tu día. Cuando me enseñan algo de un perrito o algo de los perros mi corazón no puede. Últimamente he estado bien bien estresada. Mi salud mental ha estado bien frágil porque me siento con mucha presión porque ahora mismo en la etapa que estoy en el negocio es todo cuesta arriba. Estoy gastando mucho dinero y no tengo trabajo no tengo ingresos y eso me está poniendo como que bien ansiosa pero estoy tratando de como que ok get over the hump del fear porque this is just my body y mi mente trying to get into that fight or flight zone. Tengo que ponerme en la mentalidad de que mira ahora mismo estoy pasando por muchas cosas difíciles. Cada paso se siente que pesa mil libras pero esto me está pasando ahora mismo porque tengo que pasar por esto ahora mismo para que I grow a thicker skin porque yo sé que cuando abra el negocio van a ser otro grupo de problemas I'm gonna have to deal with y esto es la realidad de estar en negocio realidad de ser emprendedora tener tu propio negocio no es tan glamoroso y tan fácil y tan cool como se ve en las redes en verdad es mucho trabajo y tú eres tu único o única chilliter nadie nadie te va a decir cuando tú eres tu propio boss cuando tienes tu propio negocio nadie te va a decir mira tienes que hacer esto tú tienes que saber que tú tienes que hacer ciertas cosas en cierto tiempo tú eres tu propio jefe tú eres tu propia motivación tú eres tu propia todo y eso agota agota uno yo me siento agotada porque no tengo nadie con quien puedo como que hablar de estas cosas y por eso estoy como que haciendo un video de la tarde right now like it feels really weird but it's esta es mi terapia soy una persona que I just deal with my own shit o sea yo si tengo un día malo si tengo algo en la mente o sea yo soy bien I'll put on a face for everybody else pero adentro estoy sintiéndome completamente diferente I know that comes from a lot of childhood trauma yo I try to please people y I just I'm learning que no puedo hacer esto no puedo hacer eso en este momento que yo estoy en mi negocio yo necesito stand up for what I want for what I think is right and for what I need to stand up for my business no quiero ser una persona que se siente aquí siempre se está quejando de todo pero en verdad que me estoy expresando completamente me estoy desahogando porque yo sé que no soy la única que ha pasado por esto porque el que ha emprendido sea en Puerto Rico sea en Estados Unidos sea en donde sea saben este feeling que estoy sintiendo ahora y Manu I'm with you because it's not easy you have to push yourself through a lot of shit and you have to deal with a lot of shit de todo el mundo de la gente pero al final de todo más importante es estar consciente de que estamos pensando estas cosas entiendo estas cosas and it's okay to ask for help I don't like asking for help I don't like asking people for anything pero en este I think it's learning that's okay you know to ask for help y decir mira I don't know o sea yo no sé lo que no sé ¿verdad? uno no sabe lo que no sabe y yo estoy aprendiendo en el camino estoy aprendiendo tanto pero vamos a tener los good days vamos a tener los bad days vamos a tener un poquito de todo no quiero ser negativa no quiero desmotivar a alguien que quiere emprender en un negocio en verdad que este no es mi propósito mi propósito es ser completamente honesta de todo lo que está pasando en el camino y esto es lo que me está pasando ahora mismo esto es una puerta que tengo que entrar una montaña que tengo que subir y igual que subo tengo que bajar y de lo malo sale algo bueno de lo bueno sale algo malo y esa es la vida las lesiones que la vida nos está enseñando yo espero que yo siendo súper honesta con ustedes en este proceso ustedes puedan estar en la realidad conmigo yo no quiero venderte un sueño yo no quiero venderte mira esto estaba brutal esto fue tan fácil no es fácil esto ha sido mi sueño por un buen tiempo o sea al final del día hay que recordarnos esto es lo que queremos este es nuestro sueño este es mi sueño esto es algo que yo quiero yo quiero abrir las puertas de ese restaurante yo quiero dar una experiencia a todos que entren por las puertas desde mi restaurante una comida rica un ambiente extraordinario un servicio amable yo quiero conocer a mis clientes yo quiero estar ahí yo quiero saludar i want that holding on to that porque eso es lo que yo quiero y lo quiero hacer en puerto rico aunque ha sido bien difícil bien complicado lo quiero hacer so that's what i'm trying to keep in mind siempre que me pasan estas cosas de construcción aprobado no no go get it go get it you go get it everybody knows mommy's stressed out you guys are trying to distract me no gorillas seguimos seguimos salud thank you for coming to my confessional al fin como que alguien se está moviendo esta era la situación estoy en el baño metida porque i'm just like super sad venga porque todo de los permisos de construcción se ha tardado con comores cada vez que sometemos algo me piden otra cosa piden esto piden lo otro y el último paso que necesitábamos era un endoso del instituto de cultura que en verdad que no sé por qué me lo estaban pidiendo estaba esperando y dije mira porque yo no voy a sentarme a esperar como me he sentado a esperar está Susan estaba compartiendo mi emoción porque voy a recibir el endoso del instituto de cultura para mover el permiso de construcción me cerré en el baño para ya sabes get it me emocionado porque en fin las cosas se están moviendo y el próximo paso es que en 12 llegas a la UGP y después recibo mi permiso de construcción y después puedo hacer la construcción hacer la inspección y después God willing el bueno te haga someter para el permiso único que es mi operating license estoy rezando que ese proceso vaya smoothly y rapidito porque no he dicho que se puede tardar pero anyways super excited I just had to share that ok ok aquí estamos con los otros loquitos hola el único nene de la casa ella es mi lolita ella es mi goldie y y y y y Gracias.